Tu querida cosa agrada, que atenta escuchas mi voz y deseas por el orden, ser mensajera de amor, como ejemplo de María, lo dejas todo para mí. Bueno, nos encontramos en el Instituto de María Inmaculada y estamos en un lugar muy especial del Instituto, acompañado por la hermana Sonia Lucarelli. Y hermana Sonia se ha sumado este año a la comunidad educativa, está aceptando clases, hermana Sonia, en el nivel superior. En el nivel superior y también algunas horas en el secundario. Muy bien. Bueno, y ustedes todos sabemos de la posibilidad que tienen las hermanas de conocer no solo la geografía de Córdoba, sino también Corrientes, la Rioja, que es donde realizan su acción pastoral en escuelas y en hogares. ¿Has tenido oportunidad de estar? Me decías, has sido directora en Santa Rosa del Río Primero. Allí sí, unos años estuve. También estuve en la Rioja, en el hogar, en Corrientes, en varios lugares donde tenemos casas. Bueno, y sos oriunda de aquí, del norte de Córdoba, ¿no? Del norte de Villa, perdón, de la localidad de Villa Fontana, sí. Ahí nací, ahí, bueno, ahí vive mi familia, vivió siempre. Tengo tíos, primos, parientes, todos allá. Muy bien. Así que conocés muy bien un poco la idiosincrasia que tenemos. Bueno, y es la idiosincrasia mariana que tiene gran parte del mundo también, sobre todo los católicos. Y aquí estamos con la Virgen, con esta Virgen que es sinónimo de historia para el Instituto de María Inmaculada. Sí, una historia muy especial porque esta imagen que tenemos, bueno, estaba, por supuesto, en la capilla del Colegio Viejo, ¿sí? Y esta imagen es muy importante porque precede a la historia de la fundación de este instituto. O sea, tiene muchos años de vida antes. Calculamos que es una imagen que tiene más de 150 años, por lo menos. Y pertenecía a la familia Moncada, la esposa, la familia a la que pertenecía, la esposa de Álvarez Luque, que fue la familia que, bueno, donó todo este lugar para la creación del colegio. Y la familia que tuvo la idea primigenia, ¿no?, de la fundación del colegio. Nos estamos refiriendo a la señora Rosario Moncada, casada con Teodoro Medardo Álvarez Luque. Bueno, y ella en una capilla, en el campo de su familia, en la zona de Villa Rosario, es esto, ¿no? Había una capilla que es la histórica Capilla Moncada. Perfecto, sí. Esa capilla tuvo una historia bastante larga, pero en los últimos tiempos, luego de una inundación, se volvió a reedificar, cuando ya la capilla tenía bastantes años, bueno, perdón, esta capilla tenía como patrona la Inmaculada, en la zona rural de Villa del Rosario, como dijiste. Cuando esta capilla, digamos, se deteriora con el tiempo, a esta imagen la trasladan al templo de Villa del Rosario, que se había construido hacía muy poquito tiempo, que es el templo actual que conocemos. Ella estuvo allí para, digamos, estar públicamente dedicada para que la gente la pudiera venerar. Allí, estando en Villa del Rosario, en los últimos años del siglo XIX, se le hacía la novena todos los años igual que en la capilla del campo, a la que asistía toda la familia Moncada y, bueno, todos los vecinos de Villa del Rosario. Ella, estando, bueno, en una de las noches de la novena, estando rezando el rosario, las personas del lugar, celebraba o acompañaba la celebración el Lindor Ferreira, el padre Lindor Ferreira, también descendiente de una familia importante de Villa del Rosario. Estando en la novena, bueno, terminando el rosario, descubren, por sorpresa de todos, que la imagen comienza a tomar fuego. No saben cómo, porque no había ningún elemento de combustión cercano, pero se comienza a incendiar la imagen. Como es de madera, porque es una imagen de vestir, que así se construían antiguamente, toma fuego enseguida. La gente no reacciona inmediatamente, porque todo el mundo lo tomó como un hecho muy particular. Bueno, cuando reaccionan, apagan el fuego, la imagen ya estaba muy deteriorada. Esto hizo que Rosario Moncada, de Álvarez Luque, se preocupara mucho, porque ella tenía un especial afecto por esta imagen, y pide que se la lleven a Córdoba, donde contratan a un restaurador de Buenos Aires, porque no habían conseguido en la zona, en Villa del Rosario, nadie que pudiera restaurarla. Todos decían que estaba muy deteriorada. Ella contrata a un restaurador, y este hombre le devuelve, digamos, su esplendor. No el original, él mismo dijo que estaba muy afectada por el fuego, pero bueno, hicieron lo que pudieron. Y creo que es muy importante, porque es una imagen antigua, que tiene toda una tradición, ¿no? Dentro de la familia Moncada Álvarez Luque, y fue la que eligieron luego para que fuera la patrona del colegio. Sí, y ¿cómo será ese afecto, esa tradición, ese vínculo de la familia Moncada, también forma parte de los benefactores del Marí Inmaculada del Instituto, que se iba a llamar otro nombre el colegio? Sí, el colegio iba a tener el nombre de Santa Catalina de Siena. Suponemos que en honor a la madre Catalina Álvarez Luque, que era Dominica de San José, hermana de Medardo Álvarez Luque. Ella estaba en la congregación ya desde hacía varios años, y bueno, es una de las que ayuda o promueve la fundación de este colegio. Suponemos que por ella le iban a llamar, o le iban a poner como patrona a Catalina de Siena. Claro, que a su vez es una santa dominica. Es una santa dominica, que a su vez es la santa que aparece en la imagen, que está en la parroquia, de Nuestra Señora de Pompeya. En realidad, Nuestra Señora de Pompeya le entrega el rosario a Nuestro Padre Santo Domingo y a Catalina de Siena. Claro. Bueno, esto, por cosas que se fueron dando, dejó de ser prioridad Santa Catalina, y bueno, se eligió que la patrona fuera la Inmaculada. Muy bien, y la Inmaculada, cuando hablamos de la vocación, de lo que representa para los católicos, ¿qué es? La Inmaculada es un dogma de fe, por la cual nosotros, los católicos, creemos, afirmamos, que María fue preservada de todo pecado, y sobre todo el pecado original. La única criatura, la única persona, nacida sin pecado, en honor, esto es, en honor a Cristo, porque ahí va a ser la madre de Cristo, ¿no? Entonces, esto es una vocación del siglo XIX, que tiene una larga trayectoria dentro de la Iglesia. Todos los que son las apariciones de Lourdes, por ejemplo, la Virgen, cuando se aparece en Lourdes, ella muestra que es la Inmaculada Concepción, ¿sí? Entonces, esta vocación tiene una larga trayectoria dentro de la Iglesia. Muy bien, bueno, y la hermana Sonia, cuando llega aquí a las varillas, la ha tenido la oportunidad de ver la imagen, cuando tuvimos la procesión, el pasado día de Santo Domingo, inclusive el mismo, todos los 15 de agosto, también, esta es la imagen, ¿qué no se encontraba acá en el IMI, la imagen esta? La imagen, desde que se cerró el colegio antiguo y se construyó el nuevo, había sido entregada a la parroquia, en guarda a la parroquia. Ah, bueno, ahora está en nuestra casa, y la idea que tenemos es, de a poquito, poder ver si puede regresar a nuestra casa, porque ella es la patrona de este lugar. Muy bien, bueno, un lugar especial para la imagen. Inclusive, me comentabas que también, hasta se le puede hacer la vestimenta nueva, también. Generalmente, nosotras las hermanas, también tenemos las hermanas que se dedican a esta parte, de engalanar las imágenes, para que, digamos, también, la gente pueda venerarlas con más gusto, con más alegría. Creo que eso se merece también un nuevo traje. Muy bien, así que la vamos a ver. Bueno, si alguien quiere colaborar, la puede hacer, seguramente, comunicándose con las hermanas, con donaciones o ayudas, y decirte que en los libros también se dice que este afecto, esta veneración de Rosario Moncada, tiene que ver con que había sido milagrosa, le había ayudado a la salud, en particular de familiares de los Moncada. Sí, sobre todo a uno de los hijos de Rosario Moncada, uno de los pequeños que había estado muy grave, al que, bueno, por la salud de este niño, habían pedido a la Virgen su intercesión. Y, bueno, el niño se recuperó, se curó. Además que, bueno, esta imagen, a haber sobrevivido al fuego, tiene como muchos signos de ser una imagen también milagrosa para el pueblo cristiano, que cree en ella y que recurre a ella con fe. Y qué lindo que esté en el colegio, ¿no? En el colegio. Amparando a todos nuestros niños, los adolescentes, a toda la familia en general, ¿no? Así es, y a todos los que se acercan a esta casa también. Bueno, eso te quiero preguntar. Esto es un medio de comunicación. Si hay alguien que quiere acercarse para venerar a la imagen, ¿puede hacerlo? Sí, de hecho, bueno, estos días está aquí, pero seguramente va a volver a la parroquia. Así es que ella está también allí. Los que se acercan al templo parroquial pueden recurrir a ella con toda la confianza con la que uno recurre a una madre, ¿no? Porque sabe que una madre siempre está atenta a las necesidades de sus hijos. Bueno, hermana Sonia, te agradecemos mucho. Además, bueno, de todo tu trabajo que ha sido muy vinculado a la educación, sabemos que te gusta también el arte y te gusta la historia. Así que estás compartiendo este afecto por el conocimiento y es muy lindo porque nos ayuda a reencontrarnos con nuestro pasado, que es muy rico a su vez, ¿no? Es muy rico y creo que, a ver, el recuperar, el tener memoria de lo que, de las personas que nos han precedido, de lo que ellos han pensado, han soñado para su futuro, que somos nosotros, es muy importante porque volver a las raíces a nosotros nos da una fuerza nueva para seguir en esta tarea, para encontrarle sentido y para continuar una obra que la verdad ha sido admirable en su tiempo, ¿no? Yo creo que sí, hemos estado hace poco en el encuentro de familia dominicana y hemos descubierto muchas cosas. Primero, el gran protagonismo que le dio Santo Domingo a la mujer y hoy estamos hablando de alguien que, bueno, quizás no es tan escuchado su nombre en las varillas como es Rosario Moncada y, sin embargo, fue precursora de todo lo que estamos viendo y le legó algo tan importante como esta imagen aquí al María Inmaculada que a su vez se convirtió en un lugar de educación para mujeres. Pero no estamos hablando de los últimos 10, 20 años, estamos hablando allá del año 1920, 1921 que comenzó, en donde la mujer podía educarse, podía estudiar. Es una enorme oportunidad. Y bueno, y ustedes, las hermanas, también en esta mirada, ¿no? A este desarrollo desde todos los ámbitos de las mujeres. Creo que es importante rescatar esto porque Medardo Álvarez Luque tiene un protagonismo especial en toda la zona y creo que no hay que desvincularlo de la imagen de la figura de Rosario Moncada como su compañera, su esposa, que lo ayudó y que, digamos, apoyó todo el trabajo de él y que juntos tuvieron las ideas primigenias de todo lo que se fue surgiendo en las varillas. Muy bien, te agradecemos mucho y bueno, nos ponemos al amparo de la Virgencita que es hermosa también y bueno, que está en estos momentos en el Instituto de María Inmaculada. Muchas gracias. ¡Gracias!